Ni un paso atrás, quedan 6 puntos en juego, 2 jornadas, este jueves y el domingo. Y con esos 6 puntos estoy convencido de que el Estepona salva la categoría, los dos encuentros son en casa. El primero contra el Loja, hay que ganar al Loja, si no ya no vale ningún cálculo más. Se gana el Loja y luego contra un partido, contra un equipo histórico como el Jaén, puede llegar esa salvación en la que confiamos. Porque el pasado fin de semana solo fueron malas noticias. Primero, no por la derrota, 2-0 contra el Almería, sino porque hay que poner por delante la salud de los futbolistas y de cualquiera antes de que un resultado. Y fue un palo enorme lo que sufrió Cristo, una lesión muy fea en la pierna que lo mantiene ingresado. En un hospital de Almería con el partido parado más de 10 minutos y yo no sé cómo pudieron seguir los jugadores el partido, porque el golpe moral fue durísimo. 2-0, derrota contra un polideportivo Almería que también se jugaba muchas opciones de mantenerse. Bueno, vamos a empezar por ahí en primer lugar, entrenador Lucas Cazorla, muy buenas. Hola, buenas. Me consta que ha estado muy encima del jugador hasta alta hora de la madrugada este pasado fin de semana atendiéndole y que la familia de Estepona lo va a abrazar y lo va a cuidar hasta el último segundo. Sí, la verdad que sí, la verdad que fue un palo grande. Ya, como tú habías dicho, no es el resultado en este caso de la salud del jugador, de la plantilla, de todo el mundo que estuvimos ahí. No es la pierna, es el húmero, el que ha saturado y hoy está previsto todo de operación, se tuvo que dar allí el chico y la verdad que estamos todos con él, deseando de verlo y darle un abrazo fuerte. No en el brazo, sí, por supuesto, pero sí que esté con nosotros por lo menos, a ver si puede estar del día de la hoja con nosotros. Corrijo, que hubiese golpe en el húmero, perdón, no tiene nada que ver con la pierna. Lo sí quiero, lo sí quiero. Y se tendrá que ser intervenido, que esperemos sea lo antes posible, ¿no? Sí, ayer no había clavos para él, se buscaban dos clavos que no tenía el hospital y el cardenal de Almería, y bueno, se ha tenido que quedar allí y tenemos que hoy sacar la operación desde quirófano y que venga para acá. Y tal familiar también que ha llegado de fuera a estar con él y la verdad que tiene todo nuestro apoyo y la verdad que seguro que se va a recuperar para el décimo. En cuanto al partido, metió mucha intensidad el equipo local, que solo le valía la victoria y se puso por delante, pues lástima, ¿no? Justo antes de acabar la primera parte. Sí, fue el último minuto donde hay que estar más concentrado que nunca y bueno, hoy es un balón parado, con él que no estuvimos bien y la verdad que nos cogieron la espalda y fue gol. Y bueno, había tiempo suficiente de remontar. Hubo esa desgracia también de Cristo y la verdad que salgo el tiempo 20 o 25 minutos sin poder jugar el segundo tiempo y luego alargó el tiempo de 11 minutos de descuento. Y bueno, no pudimos hacer nada, nos metieron el segundo gol y bueno, a partir de ahí pues pensaba en el siguiente. Sí, porque después del cambio de Cristo prácticamente llegó ese 2-0 y poco podía hacer ya el Estepona después de ese jarro de agua fría y con el resultado en contra con dos goles en poco tiempo para remontar. Nos queda lo más difícil y lo más interesante, que es creer, como se creyó al final de la temporada de la Liga regular, en que se podía alcanzar la salvación con ese triple empate, pues ahora lo mismo. Lo del Loja es final finalísima. Sí, la verdad que sí. Es un partido, un partido más. No nos vamos a jugar la vida, porque la vida sigue adelante, pero sí que no es un punto importante para llegar con vida. No con vida, y la vida hay esperanza y la verdad que estamos convencidos de que vamos a atacar y que el domingo le vamos a dar también a la afición lo que se merece, que no es otro y mantener el equipo. Es el jueves, repetimos, a partir de las 7 y media en el Francisco Muñoz Pérez. Esperemos la presencia del público, que ya se puede ampliar mucho más el aforo. Y el domingo, a las 12 del mediodía, ese Estepona Real Jaén. ¿Cómo has visto el Loja en estas últimas semanas, míster? Bueno, lo que lo he visto es que ha estado confinado, 10 días, ha estado confinado en casa. Lo mismo que nos ha pasado a nosotros durante 8 veces, otras 8 ocasiones este año. La verdad que, bueno, han salido bien ya todos. Esperemos que, como no han competido, pues que no vengan con ese ritmo que queremos. Y la verdad que el jueves a las 7 y media, pues el campo lleno que se puede tener y que la gente sepa lo que nos jugamos. Además de la baja de Cristo, ¿alguna más por sanción o por lesión que le preocupa al míster? Sí, tenemos también, hicimos un fútbol tenis la semana pasada y una, hasta otra pequeña desgracia, tuvimos un compañero a otro con un parque de mazal y también nos ponemos contra el consejo Martín. Es también fuera. Pero bueno, hay otros que están también muy metidos, motivados y que quieren jugar también. Ya no sabe uno qué hacer, porque yo me meto en la piel del cuerpo técnico cuando está preparando los partidos y dice, venga, vamos a hacer algo nada agresivo para distender un poco el ambiente, un fútbol tenis y hasta con esto te puedes lesionar. Pues esto, no pasa nunca, pero bueno, hace uno un trabajo lúdico para que no haya riesgos de lesiones y fíjate, un tenis le metes en la cabeza, el hombre quiere meterle para jugar al punto y al final, pues, tal vez que le han frotado y otra vez al hospital y otra vez estamos ahí. Pero bueno, hay que reponerse de todo y cuando hay más necesidades, pues, más motivos para sacar hasta adelante. Jueves, siete y media. Francisco Muñoz Pérez, final, finalísima, y todos apoyar a la Estepona en ese partido contra el Loja. Ánimo, míster, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo para todos.